Música 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 De siete hermanas que tuve, de siete hermanas que tuve, de mi parte me casaron, se han ido con su marido, se han ido con su marido, y solito me dejaron, y solito me dejaron. La primera se casó, ¿por qué? La primera se casó, ¿por qué? Con un señor militar, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, al más al otro y a disparar, al más al otro y a disparar. La segunda se casó, ¿por qué? La segunda se casó, ¿por qué? Con un señor de zapatero, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, Con un señor de zapatero, y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Bueno, señores, gracias, 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 nos hemos acompañado. Gracias, buenos días, antes de todo, gracias a la herencia del compadre, que nos permitió haber estado con ustedes, a don Luis, ahí está todo presente, que nos ayudó bastante con su...